Música Comprobado, ya se lo tengo a varios La frente nunca he bajado, sigo firme en mi trabajo Que les duele ver como yo he progresado Más esfuerzo que talento por hacer el resultado Comparando mis rolas con las de otros No le encuentro el sentido, sigo acumulando logros Bien tranquilo, quemando con camaradas Todos puestos pa'l desmadre, pa' enfiestar, no sobran ganas Un gallito para relajar la mente Que mis ojos se ven chicos es lo que dice la gente No me importa, ustedes no me la compran Ya me estoy acostumbrando pues sus comentarios sobran Comparmando Yes sir Su compita Polo González Ando recio pues el freno no he pisado Y a cada rola que suelto me da buenos resultados No imagina lo bonito que se siente Cumplir todos tus anhelos por ser siempre consistente Aferrado, eso no se me ha quitado Lo que quiero lo consigo y nunca me tardo tanto En mi troca dejando humo por las calles Roque el motor alterado y el sonido hace un desmadre Otro gallo pa' pasar a retirarme Lleno de humo mis pulmones y mis sueños siguen grandes Chállandés Luz Ú живét speak Luz Luz Lo que quiero Te voy Gracias.